En el marco de una gira por la Península Arábiga, el titular de la Zagarpa, José Calzada Rovirosa, cerró una serie de acuerdos comerciales particularmente para la exportación de carne. Para conocer más de este tema, nos enlazamos vía telefónica con el propio secretario de Agricultura, José Calzada. Secretario, ¿cuál es el balance de su gira por la Península Arábiga? A ver, nuestra gira se desprende de una instrucción que nos dio el presidente de la República precisamente para darle seguimiento a los acuerdos que tuvo con los países de la Península Arábiga hace un par de meses que los visitó. Una de las principales solicitudes que le hicieron en su gira, señor presidente, fue precisamente que México se pudiera convertir cada vez más en un proveedor confiable de alimentos. Estos países, en términos generales, importan entre el 80 y 90 por ciento de los alimentos que consumen. México es el doceavo productor de alimentos del mundo, de tal suerte que estamos haciendo una gira con empresarios para abrir camino a tantos productos que está elaborando México, que está produciendo México y que está exportando. Secretario, ¿cómo está el comercio bilateral y en qué productos mexicanos hay más interés? A ver, el tamaño del comercio bilateral, digamos, con esta región, con los países de la Península Arábiga, es de 46 millones de dólares. Nosotros enviamos 46 millones de dólares. Ellos nos están exportando aproximadamente 70 mil dólares. Es decir, es muy pequeño el comercio que tenemos entre México y la región de la Península Arábiga. Y la estimación que tenemos y que hemos llegado a ella en diálogo con los productores mexicanos es que podríamos crecer esas exportaciones mexicanas 50 por ciento por año por los próximos 10 años hasta poder llegar a mil millones de dólares de exportación. Los productos más... en los que han mostrado más interés en estos lugares es la carne. Decíamos que elaborar carne halal, que es un procedimiento especial que consumen en esta región. son aguacate, tomates, perris, como ustedes conocen, somos grandes productores de estos productos en el territorio nacional, entre otras cosas. Estamos hablando de exportar solo productos agroalimentarios, ¿verdad? No, a ver, yo no me refería al petróleo. Yo me refería a exportar de México a ciertos países alimentos. Yo me refería a alimentos únicamente. Y yo creo que sí lo podemos lograr, sin duda alguna, porque estamos conquistando otros mercados. Por ejemplo, somos grandes proveedores de alimentos para los Estados Unidos, para Canadá, para la Unión Europea. Estamos enviando mucho a China. Por ejemplo, las exportaciones 2015 con respecto a 2014 a China crecieron un 30%. El primer trimestre de este año las exportaciones mexicanas al resto del mundo crecieron 12%. Me refiero a productos del campo mexicano. Y entonces yo creo que la cifra, el 50% a la Península Arábiga de alimentos es perfectamente posible. Gracias, el secretario José Calzada Rovirosa. Saludos.